¡Cuidado! Vale, hay que bajar por aquí ¡Es que era al revés! ¡Es que era al revés! ¡Tema! ¿Dónde estabas? No me has hecho ni caso Nadie lo ha hecho Es mi cumple, ya a nadie le importa ¿Qué puedo hacer? Me canto el cumpleaños feliz a mí misma ¡Tema! No tiene gracia, es el peor ¡Tema! ¡Tema! ¿Qué está eso? ¿Dónde estabas? No me has hecho ni caso Nadie lo ha hecho Es mi cumple, ya a nadie le importa ¿Qué puedo hacer? Me canto el cumpleaños feliz a mí misma No tiene gracia, es el peor ¡Tema! ¡Tema! ¡Lo he liado! Hemos perdido todo, yo he perdido todo ¡No tengo nada, yo tampoco!